La noche de este lunes, dos elementos de la Policía Ministerial adscritos a la escolta del subprocurador de Uruapan, Iván Martínez, fueron agredidos a balazos en las inmediaciones de la Terminal de Autobuses de Morelia. Los hechos se registraron a las 19.45 horas frente a un bar ubicado en el periférico de la República, a unos 500 metros de las instalaciones de la Dirección de la Policía y Protección Civil Municipal. Se informó que los escoltas circulaban sobre el periférico con dirección de sur a norte cuando al parecer se les emparejó otro vehículo donde viajaban sujetos desconocidos que comenzaron a disparar en su contra. En el lugar resultaron lesionados los dos elementos que fueron trasladados a recibir atención médica al IMSS de Charo, mientras que corporaciones policiales del Estado y la Federación montaron un fuerte operativo para dar con los responsables sin resultados positivos. El subprocurador de Uruapan no viajó con los elementos que fueron lesionados por lo que se desconoce si pudiera tratarse de un atentado en su contra. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV.